Hola, muy buenas vices, vamos a seguir con Silent Hill y nos habíamos quedado aquí en el pasillote que habíamos descubierto Así que vamos a seguir pa'lante, supongo que esto será una puerta A ver Muere, muere, muere A ver si se ha muerto rápido No, 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 no Asqueroso Muérete ¿Qué digo yo? ¿Por qué? ¿Por qué todas son rubias? Eh, suena alguien más, estoy intentando mover la cámara Ah, no me hace falta moverla Muere Muere Toma por culo la rubia Tanto rubio, tanto rubio Eh, ¿esto qué es? Oh, otra puerta Tenía pinta, sí ¡Bueno! ¿Qué haces? No, tío, dejadme, dejadme 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 ¿Y si les doy un mazal? ¿Qué tal, coño? Bueno, es que me suelta una y me coge la otra No, tío, tío Y ahora tú Oh, por fin, chacho No tengo ningún mapa Claro Es verdad No tengo mapa La Se me laquea esto últimamente No sé por qué Pero bueno Aquí hay muchas puertas Espero que te encerras Algunas No todas, ¿no? Pero Uy Bueno Muere, muere A ver, písala Ahí Muy bien Aquí hay algo Una cinta Vale Creo que hay que volver Si os acordáis Que había Una tele Así que Supongo que hay que ponerla En la tele Para ver lo que hay No sé si habrá Algo más Uh Ha sonado un cristal Más cristales Sonan cristales Vale No hay nada aquí dentro Estará al lado Probablemente Eh, bueno Yo voy a mirar Si hay algo En las habitaciones Probablemente Eso la hayamos Mi bebida O algo así Y Lo pongo Si no hay nada Pues Para ver la cinta A ver qué hay dentro ¿Qué es esto? Parece que Alguien ha estado aquí Vale Aquí hemos encontrado En la última puerta Que había En esto, vale Donde hemos entrado En la última A la izquierda Estaba esto Hemos conseguido Otra llave Y aquí por lo visto Había Una chica No sabemos Qué Habrá pasado Con ella Probablemente Ya está muerta La haya matado Esto no se puede ¿No? No Pues bueno Tenemos una llave No sé a dónde irá Pero yo voy a Seguir mirando Y Como ya he dicho Os pondré En la televisión Bueno La habitación Como veis Vale La tele Está en la tercera planta Habitación 302 Que se marca ahí Pone vídeo Para que sepamos Dónde está Y vamos a ver Qué hay en la cinta A ver Vamos a buscarla A ver Dónde está Aquí Y Veamos Qué nos Dice 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 ¡Gracias! Pues yo no sé vosotros Pero no me he enterado de nada Que quien sea tenía fiebre No tenía pulso Y poco más Y una niña que por qué dice ¿Por qué? ¿Por qué? Guay, guay Guay Voy a guardar aquí Pues ahora mismo No sé qué cojones Tengo que hacer Y bueno Vamos a salir O sea, tengo una llave No sé para qué será La llave No tengo ni idea No sé a dónde ir ahora mismo Vale, pues estoy En la primera planta, ¿vale? A ver Cómo se llama esto Medicines Room Para entrar al Examination Room ¿Eh? Qué inglés más bueno tengo Y la llave la hemos usado Para abrir la puerta esa Que si os acordáis Pues esta parte No podíamos entrar Cuando estaba bien, sí Pero así no Victoria Victoria ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! Harry Mason Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? I must have gotten knocked out. When I came to, everyone was gone. It's awful. So you don't know anything either. Great. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Let me ask you. Have you seen a little girl around here? Short, black hair, seven years old. A seven-year-old girl? What, she's your daughter? Yes. A seven-year-old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No? Why? Is there something down there? You don't know? Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's... Damn. My head. What's wrong? Harry? Harry. Let me help you. Harry? Was I dreaming? You were too late. It's you. Yes, Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. What's going on? Darkness. The town was being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire. Childish sleep talk. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw on the schoolyard. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Hey, wait. Wait. Well, here we have appeared the loka this once again. We have to go to another church. And we have to prevent... ...the... ...the Samael S. Llave de una tienda de antigüedades. Y bueno, no creo que haya nada más por aquí. Ya, bueno, hemos encontrado... ...hemos dado otro paso más. Por aquí tampoco creo que haya nada. Y bueno, pues... ...espero que os haya gustado, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Que os sirva. También, igual que siempre. Darle like si os ha gustado. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo.